Una casa en la feria quedó destruida luego de un incendio esta mañana. Equipos de rescate de la feria y el condado Cameron respondieron al llamado alrededor de las 7.45 de la mañana. La policía de la feria informa que no había ningún residente dentro del edificio cuando iniciaron las llamas. Le llevó a los bomberos dos horas poder controlar el fuego. Una residente dice que su hija y su yerno son los dueños de la casa y está contento de saber que no estaban ahí en ese momento. Nos sentemos como siquiera aguitados por lo que sucedió. La causa del fuego sigue bajo investigación.